Desde la puerta del diario La Crónica, Santiago Zabala, Zabalita, mira la avenida Tacna, sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris, y se pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú? Bueno, esto lo escribió Vargas Llosa en el inicio de Conversación en la Catedral, año 69. Bueno, han pasado más de 50 años y la pregunta sigue flotando el aire, ¿no? Cuando se jodió el Perú, de hecho, este es un país en el cual ocho de sus últimos diez expresidentes están encarcelados, perseguidos por la justicia o se encuentran pendientes de extradición. Luego, el problema es un problema político, y ante este problema político la pregunta es qué podemos hacer. La Unión Europea salió inmediatamente a garantizar y a dar apoyo a la democracia peruana y a sus instituciones, y eso fue inmediato y dio una señal de lo que tenemos que hacer, que es acompañar a los peruanos en un proceso de consolidación de su democracia. Acompañar, porque Perú es un aliado y amigo, y con los aliados y amigos nos preocupamos y nos ocupamos. Hay que garantizar el uso legítimo a la protesta social, hay que instar a instituciones a que investiguen los abusos, pero, sobre todo, hay que lograr reducir la tensión y contribuir a un diálogo político integrador que dé una salida a la crisis. Esa crisis puede tener una salida, que sean las elecciones, pero eso lo tiene que decir el Congreso peruano, porque tenemos que respetar sus decisiones. ¿Con qué objetivo? Para poder contribuir a las reformas que el país necesita, para que, de aquí a unos años, nos podamos preguntar, como decía Zabalita, cuándo se arregló el Perú. Gracias, presidente. Gracias, presidente.